¡Hola! ¿Qué tal, mireños? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí en mi canal. Yo soy Avers y en esta ocasión estoy aquí en el Kawaii Ser. Así que acompáñenme a ver qué castellitas encontramos esta vez. ¡Suscríbete al canal! 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 También tengo trozos sociales, tengo Instagram y tengo mis dos páginas de Facebook, Google Player y de Moda. También mi blog en WordPress, donde puedes seguir parte de mi trabajo. Muchas gracias a mi editor, el es www.youtube.com.mg No olvides también seguirlo en Facebook y en Instagram. Yo los quiero mucho y les veo en el siguiente video. Bye bye! ¡Suscríbete al canal!